Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de ARK y estamos aquí con mi chavala, con mi señora, las tetas gordas y hemos avanzado un poquitín, hemos hecho un montón de vigimos y demás aquí para cerrar el perímetro y tal casualidad que me he encontrado aquí ahora cuando he salido dos estegos y uno en nivel 104, el cual me voy a quedar para mi. Creo que es este, uno, ¡oh, hostia, se me ha roto! ¡Qué casualidad! Al otro me lo voy a zumbar. Hola, señor estego, adiós, señor estego. Vale, lo que tengo que hacer es irme a por mejor berri, ¿tú tienes mejor berri aquí en tu interior? ¿Albergas mejor berris? Sí. Me lo voy a dar mejor berri y me lo voy a quedar para mí, porque es un pedazo de señor estego, la verdad, me lo quedo para mí y puto. Tiene buen nivel y me lo quedo, me puede ser útil. Me debería hacer cosas raras con la boca porque acabo de venir desde cita y tengo la boca to loca. Bueno, como no me queda metal, vamos a ir a buscar más metal para hacernos la casa, el almacén bien hecho de metal, con la fábrica bien hecha de metal, con una buena furnace que queme bien quemado. Así que, no sé si irme bien con la otra, con la querida, mi novia, no mi novia se va a quedar aquí porque la quiero y la respeto. Voy a llevarme a mi querida que nada más que la tengo para... Ah, espérate, espérate, tengo que cambiar la lanza, tío, que se me ha reventado. Ah, tengo aquí otra, de puta madre, de matar bichos. Ahí va. Venga. Tú, Clotilde, vámonos. Sígueme, que te viene por meta. No sé si te... Me llevo también el trigger, así cargado. Sí, no me jodas, cargamos más. Si vamos los tres. ¿O no? Tiene 13.000 kilos de peso. Me lo voy a llevar. Ya lo creo que sí. A ver, esto me lo quedo, por si me valiera para algo. Los kibble también. Esto también. Más kibble, más kibble, más kibble. A ver si puedo poner también la electricidad y algún frigo, porque si no se echa todo a perder. Vale. Esto me lo quedo para hacer narcóticos. Y todo lo demás, creo que lo voy a tirar a la mierda. Sí. Todo lo demás, no más por culo. ¡Ey, ey, ey! Ah, eran siete de metal. Ah, eran por culo. Vámonos. Vamos, Clotilde. Sígueme. Joder, qué casualidad que vengan a abrir la puerta donde está la piedra. Y no salgo por una chispa. ¿Te das cuenta qué mala suerte tengo, tío? ¿En serio? Podré reventarla, ¿no? El estimator de atrezo. Qué bien. Mira que hay puertas, eh. Ah, mira, 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 mira. Nos quedamos fuera. Bien. Venga, vamos a buscarme. Camino rápido. Bien ahí, Clotilde. Qué bien nos sigue. Siempre que salgo a algún lado se me hace de noche. No lo entiendo. Es una cosa que nunca entenderé. Hago una piraña, será. Me parece que he dejado a mi compañante. A mi novia la vamos a dejar aquí. Que está segura. Venga, ahora vengo a por ti. Si no voy a tirarme el diantero para llegar al puto volcán. Ah, mira, ahí se debe buscar en el fondo. Vale. Línea recta. Venga, vámonos. Escorpión. Escorpión. A la mierda. No, si me lo dormía también. Ahí, está muy bien. Hay una mantis. Nada que reventarla. Otra. Otra. Esto dan un chitín que te cagas. Y polímero orgánico a pajera abierta. Ahí está. Sí, señor. Yo supongo que este ya será la subida al pantano, al pijo, al volcán. Qué, un león. Tampoco puede subir. Jijijiji. Ven, se te va a reventar. Con forma, venga. Vamos, camino arriba. Ahora un cano también aquí. Un reventado. Otro cano a la mierda. Venga, vámonos. Este me hubiera gustado también hacerlo. 104 es mucho nivel. Hostia, tío. Tienes que subir. Venga, vamos. No me jodas que te quedas aquí. Venga, tío. Te falta una chispa. No me jodas. Mío, esa tormenta. Cuidado que la liamos. No me jodas que no puedes subir por aquí. No me jodas que no puedes subir por aquí. Primero, vale plano. Vale, un tigre menos. Un escorpión menos. ¿Dónde pijo hasta el volcán? Vale. Y bueno, ahora es con lo que hay aquí. A ver, lleva una espada y esto es para coger fibra. Tim Berry me las quedo por si te duermen. Estas por si te da hambre. Esto lo de mal a la puta. Eso por ahí, eso por ahí, eso por ahí. Eso, esa comida la verdad que da para hacerla. Me voy a dar por ahí. ¿Cuánto peso lleva ya? Ah, me va a dar un montón. No, se ha caído el hijoputa al solo. Será posible. Es que hay que ser subnormal para caerse solo. Será posible que se ha caído solo. No sé por dónde. Creo que lo he visto por aquí. Las letras. Vamos a ver dónde está, gilipollas. Pfff. Qué disparate. Qué forma de perder un trique. No. No. Menos manos me he hecho daño. Tiene un escorpión por ahí. Medio bugueado. Se va a desbuguear para venir por mí. Anda la mierda. Al final me mato, gilipollas. Al final me mato, gilipollas. Al final me mato, gilipollas. Me muero. Ah, mira, está aquí mi trique. Menos más. Menos más que me he bajado por el la hoguera. Dos mil y pico de metal. Cristal. Más cristal. Más metal. Necesito mucho más metal del que llevo aquí. Venga, nos retiramos. Lo buscaré por ahí abajo. ¿Para qué te pierdes tú, tonto la polla? . Un ratito peligro de cojones. Ahí abajo hay más Venga, vamos, vale Ahí abajo hay un montón Venga, vamos a hacer noche aquí La acampada La acampada Me parece que estamos llegando aquí para casita Venga, vamos ¿Era por aquí? No, por el otro Por este Es por este Con la meta de metad y empezar a hacerme la casita ya La fábrica guapa, la buena De metad que aguante bien por si viene algún bicho La das por culo Yo les tengo esa brata me voy a Por lo que veo, sí Hostia, level 155 de puta madre Venga, vamos Te pongo aquí así Y así desde la puerta puedo cogerme Adiós, compi Adiós, compi A ver, metal A ver, metal Este por aquí Este por aquí Yo creo que sería bueno Igual es mejor allá pata Ya me traigo al otro NPC para acá Sí, y allá pata Vamos allá pata, qué cojones La silla del anquilo Voy a hacerme la también Un anquilo guapo Y con cuidadico de no morirnos por el camino Venga, ahora vengo Voy a por un anquilo Y a traer para cenar Venga, vamos a buscar un anquilo Raptor, cuidado Vale, level 12 Te pega y te siguen haciendo daño después de pegarte Y ahora me venenas las mierdas estas Venga, la puta que os parió Venga, moriros Serpiente, corre Corre, 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 corre Cuidado, NPC ¿Me voy o les meto? No me jodas, dilo tú ahora Me ha visto, me ha visto, me ha visto Se me está tirando flechas, cabrón A dormir Muerta A ver, ¿quién me he pegado ahora? Mierda Hay que ir, hay que ir, hay que ir Hay otro más No, así no te lo me das a mí No, a dormir Muerto Eh, un capullo Un oso Me cago en la puta, tío ¿Dónde está el otro cabrón que dormía antes? Mira, 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 mira Uno de huesos, tío Qué guapo A ver Y ahí arriba hay un alfa Me voy mejor Corre, 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 corre Que ni te vea Este dilo lo podré dormir Para dormir, dilo alfa Sí, he dormido Ahora otro, lo más que tengo que matarlo Ya está A ver Venga, recupérate ya, tío Dilo alfa que level es Level 16 Era una puta mierda de alfa, tío Toma Venga, va ¿Qué más quiere? ¿Qué más viene? Una mierda de alfa, pero Mola Voy a meterle kibble Que a lo mejor come kibbles Toma Kibbles Sí Kibbles ¿Se puede montar? Oh Oh Se puede montar Qué guapo Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Ahí está Mi nivel es para Eso Todo que tiras peso Que llevo encima que me pese Todo lo que llevo Me hace falta ahora mismo Lo siento, tío Coge nivel Y ya está Venga, vamos Niveles de peso Aquí podemos matar a este bicho Para subir nivel Venga, va A ver la potencia de un alfa Lo que pega Ey Uy, qué poco pega, tío Pega menos que un dilo normal Ey, pero duerme, tío ¿Qué me estás contando? ¿Puedo cambiar con esto? ¿En serio? Los alfas duermen, tío Hay que tener cuidado Por si te pegan o algo Pues ya está Como duerme Le voy a subir No más que nivel de vida Mira, otro NPC Para dormir Para dormir Para dormir Te he dicho Vale, uno menos Espérate, espérate Que viene el otro Para dormir Para dormir, cabrones Y hacemos un ejército de NPC hoy Dorme ese cabrón también ahí De 108 Ese tío me gusta De 108 No, ya me quedo con tu raza Vale, vale Lo dormío, lo dormío, lo dormío Lo dormío Cuidado Que no la lían Tu Este para mí Ya tengo uno Para mi ejército Este también duerme Este cabrón Ya tengo dos Me falta el otro, tío Aquí está Tres machotes Sí, señor Vale A ver, señores Tú Te subo vida Paga coporro Toma comida Come que no te falte Tú Este es el 29 Le subimos vida Velocidad Para que nos siga Y comida Ahí está Sí, señor Me he hecho un ejército Aquí en el momento, eh Y usted, señor Vida Vida Pelea saco Velocidad saco Ahí está Venga A cagay A recuperarse Que nos vamos Pues bueno No tenemos un kilo Pero tenemos un ejército De NPC Venga Nos vemos Pa' casa Bueno, duerme En todo Tiene un momento Vale, vale Este se me dejan ponerle comida Este se me dejan ponerle comida Quieto Qué level Son el equipo de Tami O tío Del copón Eso te vale como comida Sí Eso tarda mucho Con los kibber Eso tarda mucho Qué bueno, tío Qué bueno Son el puto equipo de Tameo O no A lo mejor A lo mejor Lo dormí yo con el Con el bicho mío Seguro Lo dormí yo con el bicho Que yo llevaba Vale Y un trigger level 108 Más bestia Que el otro todavía Venga Vámonos Qué equipo, tío Qué equipazo Y ahí tenemos otra Otra tribu Mira Batalla de tribu A por ella Vamos a imponernos Están por aquí ¿Dónde están? Déjalos que venga Van a venir Mira Mira, por nosotros No vienen Venga Seguimos nuestro camino Qué pijo Tampoco puedo ir con tanto Mira, aquí están Venga, a dormirlo Ya la han matado Batalla de tribu, tío Muerta Hay uno durmiendo Vale, lo veo Este Sí Este está inconsciente Ya me descomida Otra más Tengo un abreto Qué pasa, chico Ahora tú Fumas parte del equipo Tú sabes Vamos a fumar parte De este escuadrón El escuadrón Ah, pues ya tengo un negro Bueno, un negro Es color Mierda A tope Son color Mierda A tope Tienes cáncer de pie O algo Tenéis que veroslo Te estoy amarrado Vale Venga Seguimos el viaje Vámonos Que nos atacan ya O son delfines Venga, vamos Que estamos ya en la casa Vámonos Venga, cruzamos otro río De estos de mierda Y ya está Falta gente aquí, ¿no? ¿O qué? Así que ¿Qué pasa con tu bola? Vámonos ¿Hay más gente por ahí? Ah, mira, mira Otra batalla De tribu Defender al rey Defender al rey Mira, mira Este también es para nosotros Uno Tres Cuatro Hijo de puta ¿Me vas a dormir al día o qué? Ah, no Me han tirado una boleadora de estas ¿Será el cabrón? Vale, uno ha muerto ¿Qué hago, tío? Que hacioso si pega, ¿eh? Ah, sí, toma Sirva Me quita la gana de sirvar Mamón ¿Qué está aquí? ¿Qué hijo de puta? Venga, reventadlo No, a por ella Vale, tengo aquí mi NPC Mis triques Y aquí hay otro Vente, que te vienes Otro para sacar Vale Son duros los cabrones algunos, ¿eh? Es que este no come mierda de esta ¿Qué comes tú? Ah, porque la han dormido ya Venga, vámonos No vamos a llegar nunca a casa, coño Unos, tres, cuatro NPC Y el trique ahí Está, vámonos Para arriba, todo el mundo No vamos a적 Österreich No podemos 等等 No tomo Sí Vamos a ir Que No está No, no 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 1, 2, 3, 4 y el trique Venga, paga, entra todo el mundo A casa Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho Si así déjate un like, ya sabes que después de suscribirte al canal Tienes por ahí el botón para hacerlo, una lista de reproducción antigua Y un vídeo antiguo, así que nos vemos en el siguiente vídeo Bye, gamer Chau